¡Denúncialo! ¿Usted quiere apoyar a nosotros? ¡Denúncialo! ¿Qué me trajo? ¿Cómo? No sé. No solo es el dinero ahorita. Solo piden que hay 300 pesares en la municipalidad. Yo estoy pagando ahí, normal. Bueno, quedamos en esa situación. Esperamos que la situación de este mercado se solucione. No somos violentos, porque no lo somos. Pero la situación se revuelve. Ahí estamos a la orden. Señores comerciantes, gracias. Continuamos con nuestras actividades. Cualquier situación que pase, nosotros vamos a estar convocando inmediatamente la situación. Cualquier información se va a estar haciendo en las reuniones correspondientes. ¡Denúncialo! ¡Denúncialo! Por favor, queremos trabajar en una forma pacíficamente. Que se vaya el administrador de acá y que devuelvan las tarjetas y que el aumento se va a negociar. ¿Por qué no quieren al administrador? Cualquier aumento, cualquier cosa que tiene que... Porque está distorsionando a los comerciantes. El que les dio el lugar. Retiene la tarjeta y está cobrando una cantidad exagerada de 6 mil quetzales para devolver la tarjeta. ¿Qué queremos? ¡No viene! ¡No, pero no! 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 Ahora le cierran la oficina a ustedes. Cerramos la oficina, pero ahorita en este momento estamos... Ya coordinamos con las jueces de asuntos municipales. Se va a liberar, pero nos está diciendo que en 24 horas nos va a tener una respuesta de las peticiones que fueron presentadas el 13 de noviembre y hasta esta fecha no tenemos... No hay resolución. ¿A quién se la presentaron ustedes? Al Consejo Municipal. Alcalde del Consejo Municipal ingresó esa petición que se presentó. Bueno, eso chavos. Entonces, han cerrado la oficina aquí en el Mercado San Nicolás debido a que no quieren al administrador. Eso es lo que se ha dicho en este momento. Y vamos a platicar después de su... ...que se encuentra por acá en este momento. Platicamos con el juez de asuntos municipales. El licenciado, ¿cuál es la medida que se toman en este momento? ¿Ya habían cerrado la puerta o las tomaron definitivamente? Ya liberaron lo que era el candado que estaba puesto en la oficina. Tienen varias peticiones aquí que no se les han resuelto. Por eso tomaron las medidas que tomaron ahorita, ¿verdad? De cerrar la oficina. Pero, primero Dios, yo logro mediar con lo que es el Consejo para tener una solución más rápida en 24 horas para llegar a un acuerdo aquí con los comerciantes, ¿verdad? Bueno, ellos aducen que el administrador les retiene las tarjetas. Que les retiene, que les hace cobros raros. O sea, son cosas que yo no le puedo asegurar, ¿verdad? Pero habría que investigarlas, ¿verdad? Pero si resultara cierto lo que dicen los comerciantes, pues habrá castigo, ¿verdad? Ahí tendrá que ver el consejo que medidas se puedan tomar. ¿Considera que en 24 horas hay respuesta para los comerciantes? Sí, yo digo que sí, primero Dios. Bueno, ahí está entonces. Gracias, hemos platicado con el juez de Asuntos Municipales donde los vecinos están molestos, los comerciantes, los locatarios están molestos porque no quieren al administrador de este centro comercial, según lo han indicado. Y por lo cual, pues al principio habían tomado las oficinas de la administración del mercado San Nicolás y ahora, pues al diálogo se llegó con el juez de Asuntos Municipales y pues dejaron libre la oficina hasta este momento. Pero eso sí, quieren 24 horas de respuesta para que se les tome... Hay algunas peticiones que han pedido los comerciantes del mercado San Nicolás aquí en la zona 1 de la cabecera departamental. La transmisión que llega a ustedes gracias al laboratorio clínico Bioanálisis en la zona 1 de la cabecera departamental, Chipemotos más cerca de la moto imposible, frente al salón de los jubilados de R.U. Gracias a... Universidad Da Vinci, con sede en Retauleu, Universidad Da Vinci. En este lugar, pues ya todo quedó solucionado.